Hola, hola, bienvenidos a este mi canal, El Jardín de Andrés. Muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a estar realizando otra hermosa maceta con material reciclado. En esta ocasión vamos a estar utilizando lo que es un bote de cloro. Así que, acompáñame. Bien, pues vamos a iniciar. Miren, el día de hoy, como les comento, vamos a estar utilizando lo que es un bote de cloro. Igual les puede servir los botes grandes de suavitel o incluso una botella X, botellas de agua, lo que sea. De todas formas, aquí le vamos a estar dando una forma muy bonita. Ya que vamos a estar realizando el día de hoy una hermosa maceta gallo. Ya hicimos por ahí lo que es una maceta pollito o una maceta pollo. Bueno, en esta ocasión quiero hacer una maceta gallo, que parezca ese gallo que luego nos despierta en las madrugadas, en las mañanas. Con su canto, sobre todo si vivimos en lo que son pueblos, ranchos, comunidades muy pequeñas, donde todavía podemos encontrar a estos bellos animales. Bueno, pues lo que voy a empezar a hacer es, primero que nada, voy a cortar toda esta parte de arriba, que no me va a estar sirviendo. Esto para que no me moleste. Y ya ahorita hacemos el diseño de cómo realmente lo vamos a cortar, para que esto parezca un hermoso gallo. Y bien, ya que está así, lo que voy a hacer es darle una forma que parezca cuerpo, pues, de gallo. Entonces, aquí mi bote tiene una línea, que es la línea de fábrica. Lo tiene en ambos lados. Por lo general, todos los traen, nada más que son muy, muy, este, muy tenues, casi no se distinguen, pero sí lo traen. Entonces, con eso nos vamos a estar guiando. De este lado, voy a estar haciendo esto, miren, miren, así, ¿vale? Y de aquí me voy a estar yendo hacia donde está la otra línea, que es la que divide o parte el bote en la mitad. Y voy a estar dibujando esto, así. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a tratar de que, pues, quede igual, todo a la misma altura, al mismo nivel. Ahí está. Es lo que hice. Vamos a decir que aquí, como un corazoncito, para empezar, acá con la línea de fábrica, ¿eh? Recuerden, ahí está la línea, ahí está la línea de fábrica. Y de acá sacamos estas dos y nos vamos a volver a unir en la otra línea, que aquí, como ya su servidora ya no ve, me pasé. Y la línea está acá. ¿Vale? Entonces, voy a cortar. Esto va a ser muy fácil, creo yo. Como ustedes saben, siempre trato de que las cosas o las ideas que les comparto no sean tan difíciles para que ustedes lo puedan elaborar. Entonces, vamos a cortar lo que marcamos. Bien, ya está cortado, miren. Ya está aquí nuestra maceta cortada sobre la línea que marcamos. Ahora, lo que voy a estar haciendo es que voy a cortar esta parte de acá sobre la línea. Yo creo que unos 5 o 6 centímetros. Un poquito más abajo. Un poquito, no mucho. O a lo mejor al nivel de lo que es este corte. ¿Vale? Y ahora vamos a redondear esta parte que fue donde cortamos ahorita para que quede un poquito redondo, ovaladito. Porque lo que vamos a estar haciendo es que los vamos como a unir porque esta va a ser la cabeza de nuestro gallo. ¿Sale? Bien, de este lado, de este lado solo vamos a aplastar un poco el plástico para que se forme lo que es la cola de nuestro gallo. Así, miren. Como que ya va agarrando forma. ¿Cómo ven? ¿Vale? Yo todo lo voy a estar haciendo o el diseño para que agarre más forma es que lo voy a estar manejando con foamy. ¿Vale? Lo que es cola, pico, todo lo voy a estar decorando con foamy. Pero ustedes igual si gustan lo pueden estar haciendo con los pedazos de plástico que sobraron. A mí, ya saben, se me facilita muchísimo y siento que es más rápido. Y aparte le da un poquito más de color a nuestras macetas. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar a pintar mi maceta, mi gallo. Y lo primero que voy a hacer es... Voy a pintar lo que es la cabeza. Miren, su cabeza, más o menos a esta altura, voy a hacer como un zigzag. Así. Eso es lo que yo voy a estar pintando de color amarillo. Y lo demás lo voy a estar pintando de color... Todavía no me decido si de café o de rojo. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, acá lo que voy a hacer es que voy a despintar. Esto nada más lo había yo hecho para que ustedes se fijaran qué es lo que voy a hacer. Y aquí con esta línea que me queda medio borrosa, yo ya me voy a poder estar guiando. Entonces voy a pintar. Y ya regreso. Pues ya está. Miren, ya está pintadita. Decidí al final ponerle café. Creo que va a combinar mejor con los colores que le voy a estar poniendo. Bueno, por aquí como les dije, voy a utilizar foamy. Y miren, yo ya corté acá dos piezas que son las que van a simular sus alas de nuestro gallo. ¿Sale? También corté dos piezas que van a simular su cresta. Corté dos así en forma de gotita que es el... Bueno, acá le decimos como el moco. No sé cómo se llama esta parte que cuelga aquí de los gallos. Y también corté cinco piezas, digo seis piezas, así sin ninguna forma en especial. Miren, de color naranja. Y corté tres en color negro. No tienen, como les digo, ninguna forma en especial. Y esto lo que voy a hacer es que los voy a estar uniendo así todos combinaditos. Para que esto haga lo que es la cola del gallo. Miren qué bonito se ve. Y aprovechando que se acomodó muy bonito, siento yo que se acomodó bonito. Voy a estar pegándolo. Y para esto voy a estar utilizando lo que es silicón. Voy a dejarlo tantito por aquí para que termine de secar. Entonces, vamos ahora a pegar lo que son sus alas. Miren, solamente voy a poner silicón. En una parte, como a la mitad de la alita. No se lo voy a poner completamente en todo, para que no se pegue así completamente a la maceta, sino que sobresalga. Ok, así. Pegamos una de este lado y pegamos la otra. Miren, yo lo que quiero es que estas dos partes, que son la cabeza, estén así un poco unidas. Y con el solo hecho de juntarlas acá, esto se va a mantener. Bueno, yo lo que voy a hacer es que con mi perfuradora voy a hacer un hoyo. Y ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo. Y aprovechando, ya que hicimos los dos ojitos, miren, acá en la cola vamos a estar cortando un pedacito de aproximadamente un centímetro, centímetro y medio sobre la línea que trae nuestra, este, nuestra maceta, nuestro bote. Y vamos a quitar un pedacito muy delgadito de ese mismo corte, como para darle espacio. Ahorita les muestro cómo va a quedar. Fíjense que no encuentro ninguna de mis dos tijeras, parece que alguien me las escondió. Ya he estado buscando en la casa, ya pregunté con mis hijas, que ya saben que no deben de tocar o de jugar mis materiales, pero pues nunca falta, ¿verdad? Que se les haya ocurrido tomarlo, pero me dicen que no, que no sé si sea cierto, ¿verdad? Porque a lo mejor ni saben dónde los dejaron y también no me quieren decir. Que no lo encuentro, no sé qué pasó. Bueno, este corte que hice es porque aquí, miren, ¿ven? Hice el corte, pero le corté un pedacito, para que vean. O sea, tiene hueco, tiene espacio, miren. Porque allí voy a estar acomodando lo que es mi colita. Bueno, mi cola no, la cola del gallo. Miren, la voy a estar introduciendo acá, aunque creo que me quedó muy chiquita, necesito cortar más, porque el pomista grueso. Pero tampoco quiero que esté muy grande, porque si no, se va a quedar muy, este, muy flojo. Ahí está, ya se acomodó, fíjense. Miren, ahí está la cola, la cola de nuestro, de nuestro gallo. Bueno, ahora de este lado, con el cincho, miren, vamos a estar uniendo estas dos partes. Vamos a meter acá, atravesar los hoyitos. Y vamos a estar jalando. Y vamos a unir. Ahí está. Era lo que yo quería, que quedaran unidas aquí las cabezas. Miren, ahí va. Aquí es donde vamos a poner nuestra planta. Voy a cortar este pedazo que está acá, que nos sobra. Y así va agarrando forma. Ahora, vamos a pintarle unos ojos a nuestra maceta. Y para eso voy a estar tomando un plumón. Que tenga una punta redonda. Miren, así voy a estar dibujándole un ojo. Y primero vamos a ponerlo blanco. Vale, esto lo hice para que se seque en lo que terminamos de pegar las demás cositas. Ahora acá, en medio de estas dos, yo ya tengo acá lo que es mi cresta. Miren, estoy viendo si pego los dos. Si le pongo los dos o nada más uno. Pero lo vamos a estar poniendo acá. Miren, como así que agarro otra forma. ¿Ven? Quedó muy bonito. Ahora, estas gotitas vamos a pegar igual. Pero vamos a pegar uno de este lado y el otro del otro lado. Aquí sí las vamos a pegar separadas. Miren, vamos a pegar uno de este lado y otro de este lado. Ahí está, miren. Pues no sé ustedes, pero a mí me está gustando cómo se ve. Y bueno, de este lado también acá tengo lo que es su pico. Nada más que yo lo hice acá. Quería yo hacerlo como se lo hice al poquito, pero no, no va a quedar. Así que lo voy a hacer más chico. De igual manera se lo voy a estar introduciendo acá entre los dos que ya ni necesito pegarlo. Me gusta cómo se ve mi gallito. Ya acá en los ojos, miren, vamos a ponerle un punto en medio. Puede ser café, puede ser negro, pero tiene que ser oscuro. Para que le dé más vida al ojo. Y listo. Miren, ya terminamos nuestra bella maceta. ¿Cómo ven? Como les dije, iba a ser una maceta muy fácil y muy rápido de realizar. Pues bueno, para terminar ya y la vean ustedes, como les digo siempre, me gusta ponerle su plantita de una vez para que ustedes puedan ver cómo lo hicimos. En este caso, ya le hice acá los hoyitos. La verdad es que no quise prender mi cautín y se lo hice con un cúter, con una navaja, pero ya lo tiene. Ay, ay, ay. Y bueno, yo le voy a estar poniendo este hermoso sedum, miren, qué hermoso está creciendo y creo que le va a ir muy bien aquí en esta maceta. Como no podemos poner una maceta tan grande o mejor dicho, una planta tan grande, vamos a poner a esta que con el tiempo sí va a crecer y se va a poner bonita acá, pero no necesita, no necesita mucho espacio tan grande. Bueno, pues ahorita está húmedo porque, que pues, si vieron el video, mi video anterior a este, les transmití en un en vivo. Miren, lo voy a poner así porque pues está húmeda, está, está muy bonita la tierra, el sustrato. Miren qué bonito se va a ver. Este, nos llovió ayer, no saben, estuvo fuerte, muy fuerte, cayeron árboles, colonias o lugares donde pues se, se inundó, o sea, las calles llenas de agua, los carros a mitad de calle, de carretera, porque pues ya no podían avanzar, ahí se quedaron varados. Fue, fue muy feo, muy feo porque traía muchísimo aire y en ese aire pues sí llegó un poco de, de granizo que gracias a Dios no fue nada, nada grave, solo duró unos minutos, pero pues a veces sí trae más consecuencias. En este caso no, pasó rápido, se deshicieron los granizos muy rápido y este, y pues yo la verdad me angustí muchísimo porque ya me ha pasado, ya en una ocasión me pasó que pues no pude hacer mucho con mis plantitas porque igual no es algo que nos estamos esperando y este, y pues sí me destruyó varias suculentas. Ahí sí, este, no tenía yo la malla porque pues empezaba yo en este mundo de las suculentas y no tenía yo malla, no sabía que de alguna manera las tenía yo que proteger, ¿verdad? Tanto de algún, de las lluvias fuertes, granizo, pero bueno, de los errores aprende uno y en esa ocasión pues sí se me hicieron muchas suculentas muy feas y algunas sí las perdí porque el golpe es muy fuerte y aparte el hielo, lo frío, pues las quema, las quema y las destruye, entonces es muy, muy difícil de recuperarlas, pero en esta ocasión gracias a Dios no pasó nada, ahí quedaron solo en susto y angustia mi, mi preocupación. Bueno, pues hemos terminado con nuestra hermosa maceta, miren cómo quedó, me encantó muchísimo el resultado, la verdad es que sí parece un hermoso gallo, tierno, pero gallo, entonces aquí está compartiendo con ustedes este hermoso día soleado después de una hermosa y bendita lluvia, ¿verdad? como les digo. Bueno, pues quiero comentarles también que en estos días voy a, en estos días próximos voy a cumplir tres años ya aquí subiendo videos al canal de Jardín de Anaís, pero les comentaba en Jardineando con Anaís que voy a estar haciendo un video especial donde voy a estar compartiendo las fotos que me han mandado ustedes de las macetas que han realizado en base a, pues, los videos que yo les he compartido, así que si tienes alguno y no me lo has podido compartir o ya me lo habías mandado pero hace mucho tiempo, pues, espero que me lo puedas volver a enviar porque como cambié de teléfono muchas fotos se me fueron para que yo pueda hacer ese video especial agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que están aquí acompañándome en cada uno de mis videos. Bueno, pues sin más, espero que si llegaron a este video de pura casualidad y les gustó no olviden dejar su like, pero sobre todo no olviden suscribirse, es totalmente gratis. También, no olviden dejarme bellos comentarios acerca de que les pareció esta bella maceta y lo más importante en esta vida, chicas y chicos. No olviden sonreír y nos vemos en otro videito. Bye.